Son metas o logros específicos relacionados. Pero qué poesía es esta, que esto es un póster que tiene que ser una cosa muy muy clara para que vosotros lo entendáis. Y el juego, no explicarme qué son objetivos motores. Objetivos motores tienen que estar puestos en infinitivo, como ha puesto. Mejorar la precisión y la potencia de los lanzamientos, por ejemplo, eso sí sería. Los otros no. Eso de desarrollo, mejora, eso no son objetivos motores. ¿Vale? Lo digo porque lo veáis. Conseguir el gol por tener tal, objetivo de consecución. Dos equipos mixtos de siete, golpeo en espacio. Dos equipos mixtos de siete, ocho jugadores en espacio definido. Eso tiene que ver algo con un objetivo. No sé, vaya, que yo es que no... Que yo soy uno que he venido aquí a jugar y le ponen eso y realmente no es de entera. Y conseguir el máximo número posible de goles y evitar que el equipo contrario meta gol. ¿Gana el que evita que el equipo contrario meta gol? No, eso sería un objetivo de consecución. Lo que tiene que ver, objetivo de meta es cuando de verdad consigues la condición de victoria. Eso, por ejemplo. Luego, en los movimientos todos se mueven en línea recta. O sea, ¿hay algún patrón por el cual tienen que moverse en línea recta o algo? Pues hay nada más que en línea recta. Ninguno hace una finta ni nada. ¿Por qué es más fácil? Ya, pero si yo lo que quiero es que lo pongáis guay. Ya, pero es que haces todo eso. Ya lo sé. Yo te digo que es cuestión, por eso os lo dije, que esto es una cuestión de práctica. Han puesto algunas... Y para que veáis, son editables, ¿vale? Es como quiero que los pongáis. Han puesto algunos tiempos y algunas cosas, aunque están mal los tiempos, porque tienen que haber puesto el tiempo de actividad motriz y el tiempo cumpliendo el objetivo, dentro de objetivos. Pero dentro de lo que cabe, no está muy mal. Lo que... Eso es lo que quiero que veáis. Aquí hay una confusión que no entiendo muy bien, porque los dos han pasado unos de ser redonditos aquí a ser cuadrados, ¿no? Pero vaya. Que la idea es que sean unos cuadrados y otros redondos. No, pero la posición inicial no está definida el ataque y la defensa. En la posición inicial no está definida el ataque y la defensa. Y en otros que están atacando el ataque y la defensa. No atacan la azul y no está defendiendo. Ahí ya tiene uno. Ah, bueno, pero lo ideal es que siempre tengáis puestos... Ya que pongáis... Sí, sí. ¿Quién es el que...? Vale, vale. En la de esta pone atacar. Sí, 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 sí. Que luego lo cambiáis. Perfecto. Me parece bien. Vale, pues por lo demás, pues que hay algunas cosas que tendréis que cambiar, pero dentro de lo que cabe el aspecto por lo menos aceptable. Vamos a intentar hacerlo el juego lo más rápidamente posible y recordad que tenéis que tenerlo hecho el póster también individual vosotros. Venga, vamos a empezar. Venga, sí, sí, ya está. Sí, sí, empezad. Vale, buenos días. Vamos a presentar nuestro juego de motos tradicional. Yo soy Luis, Félix, Soma y... Bueno, Alejandro y Naira. Cualquier pregunta la la hacen ahí. Pero un minuto y empezamos a jugar que... Quiero que acabéis ya. El juego general es un deporte de invasión en el que se enfrenta 7 contra 7. Nos vamos a enfrentar 9 contra 9 porque somos muchos y tenemos que conseguir marcar 2 en la otra portería. Las reglas son que se le puede golpear con cualquier parte del cuerpo, de cintura para arriba. No se le puede golpear con el puño cerrado y solo se le puede dar un solo toque para pasar entre nuestros compañeros. En el caso de darle dos toques o agarrar el balón o golpearlo con el puño se consideraría falta y se sacaría el balón desde la línea de banda más próxima a la falta cometida. ¿Vale? Vamos a organizar, os van a dividir ellos y vamos a poner los perros y vamos a jugar 9 contra 9 y 9 contra 9. ¿Alguna duda? Es simple. Un solo toque, ¿vale? No podéis agarrar el balón y un solo toque con cualquier parte del cuerpo de cintura para arriba. Este, con el portero que la puede tocar con el pie. ¿Vale? Aquí se queda el 1 y el 2, aquí el 3 y el 4. Que el equipo 1 se ponga pesto y que el equipo 4 se ponga pesto. El 1 y el 2, aquí el 1 pesto. El 3 y el 4, aquí el 4 pesto. El 1 pesto. Por favor, por favor, por favor, ¡Aquí va a pasar la parte de mí, ¿vale? ¡Hay portero, chico! ¡Hay portero! ¡El portero de la parte de abajo en el pie! ¡Way! ¡Un solo toque, ¿vale? ¡No lo ha pues tocado bien! ¡Eh, soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo, ¿vale? ¡Y en el caso de que hayan una pata, ¿sabes la línea? ¡La línea le... ¡Ele metido el tiempo o la otra? ¡Vale! ¡Exato! ¡Vamos! 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 ¡Están paredes! ¡No! ¡Suscríbete, hermano! ¡No debe de gastar! ¡No debe de gastar! ¡Eh! ¡Suscríbete, hermano! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¡Bien! 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 ¡Fue! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¿Cómo se llamaba este juego? Pues por lo menos entérate ya que estás ahí. Pregunta, 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 hombre. ¡Gracias! 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 ¿Quién salió dentro? ¿Quién salió dentro? ¡Gracias! 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 ¿Luis, cómo se llamaba el juego? ¡Gracias! 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 Es que tu compañero no... no se había enterado. Que tu compañero no se había enterado y sabría escribirlo, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Última jugada! ¡Gracias! 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 ¡Enimamos! ¡Es separado! ¡Col, gol! ¿No? ¡No! ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Gracias! Todavía con todo, ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Gracias.